mis amores de Belén, no nos movemos, que hubo que más como están, de ahí como siempre con motivación, con energía, echando pa'lante, huyando ese burro, vamos, marco en este aire, mano, vamos a calentar, que vamos a hacer hoy mis amores, vamos a hacer un cardio abdomen de piedra, vamos a intensificar este trabajo de abdomen de pie, así que necesito que me le ponga mucha fuerza a esos movimientos, ok, vamos, algo que se me olvidó decirle, nos vamos sin descanso, ok, vamos, truso, de una vez, contraí ese abdomen, duro, vamos, vamos, 5, 4, 3, 1, me quedo, marcho, vamos a abrir un lado y al otro, vamos, ahí, vamos, duro, apretando todo mejor los ojos, como les digo yo, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, y un troca y suavecito, el cardio de hoy es sin impacto, prácticamente, no vamos a hacer saltos muy altos, vamos, pero vamos a quemar bastante, vamos, ahí, 1 y 1, vamos, 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 muevo los brazos, 5, 4, 3, 2, 1, vamos a patear bajito ahí, vamos, 1 y 1, vamos, vamos, contraído ese abdomen, vamos, estamos activándolo, respiro, 5, 4, 3, vamos, 2, el último, 1, atrás, siempre, vamos, 1 y 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos. Uno. Vamos. Marco el step hacia adelante. Ahí. Vamos. Y un mini golpe. Ahí. Ponerme al lado para hacerlo hacia el lado. Marco. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Vamos. Dos. Vamos. Ya casi. Vamos. Uno. Marcho. Nos vamos a ir del otro lado. El mismo movimiento. Vamos. Marco. Vamos. 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 Los marco. Los marco. Ojo. Vamos. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. uno, me quedo el centro y troto ahí suavecito vean que si levanta casi los pies del sitio ahí vean que no hay necesidad de estar entrenando a lo loco para conseguir resultados vamos voy a poner aquí más chiquita, aquí me déjame, vamos dos, cinco cuatro tres dos uno, me quedo en flex atrás, vamos vamos vamos, marco marco el flex vamos vamos cinco cuatro tres dos uno ok, marco un poquito estiramos arriba vamos vamos ahí tiro atrás vamos a estirar el frente un poco ahí cinco cuatro tres dos arriba despacio flexiona el frente un poquito ahí cinco cuatro tres dos cambio cinco cuatro tres tres dos ok, mis amores vamos a empezar el entrenamiento vamos con timer ok, mis amores vamos a empezar voy a colocar el timer están fáciles en algunos ejercicios voy a agarrar la pesita de un kilo y medio si no, lo hacemos sin peso no hay ningún problema entonces nos vamos primer ejercicio vamos vamos ahí golpeo y la pierna atrás vamos ese abdomen de frente para que lo dan bien de una vez trabajando ese abdomen giro vamos vamos a ver cómo se quema con este entrenamiento vamos 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 atrás atrás la pierna vamos recuerden que este es sin impacto ok, vamos giro vamos brazos arriba te pongo más cerca ahí vamos vamos cardio tómico vamos y salvia su brazo vamos ahí vamos 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 adentro ese abdomen vamos golpe con una rodilla vamos vamos el cuerpo está de lado activo ese abdomen vamos 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 cambio uno vamos vamos vamos, ya estoy agitada vamos vamos, el cuerpo de lado vamos 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 duro el abdomen activado vamos arriba vamos pasa por encima de la cabeza ese brazo estira rodilla flexionada vamos 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 el brazo va y viene vamos 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 cambio aire una vez vamos 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 el abdomen dentro vamos 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 arriba contrae el abdomen calda 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 ese abdomen vamos vamos duro duro abdomen vamos 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 ok vamos golpes giro el torso vamos 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 uno dos 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 hay hay vamos 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 golpes tiro vamos 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 pierna flexionada cruzo a un solo lado ok después hacemos el otro vamos 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 miren un punto fijo hacia el lado para que no haya rotación de la mirada ok vamos 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 el brazo arriba que queda arriba queda extendido y bien paralelo vamos ok vamos al otro lado voy a ponerle de frente vamos 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 dure el abdomen como piedra vamos 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 trote ahí subecito vean que no es un trote altísimo vamos manos manos vamos vamos adentro el abdomen vamos 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 ok vamos ahí flexión la rodilla a un lado un solo lado vamos del agua vamos 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 cambio de una vez vamos 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 ahí vamos 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 a frente vamos um grande vamos 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 ok, vamos y cruzo vamos cruzo que se sienta el estirón del abdomen estoy sudando vamos cruzo el golpe y la pierna también cruza atrás vamos vamos ok vamos, ahí abierto giro ahí vamos vamos listo listo vamos full abdomen duro vamos los codos se tiran atrás vamos vamos ok, vamos vamos tronto ahí suavecito vamos mueve esos brazos para acelerar la quema de grasa vean que no estamos saltando altísimo vamos vamos ahí y contraigo duro de los abdomen que se den un golpe y este duro vamos mueve esos brazos mueve vamos 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 no agarré las pesitas al fin me emocioné y se me olvidaron vamos vamos de lado ahí vamos 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 Ya casi Vamos Cambio Vamos, de una vez Duro Vamos Vamos Ya casi Vamos Vamos Vamos, cruza arriba La pierna está reaccionada Vamos 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 Arriba Arriba, vamos Vamos Arriba, arriba Vamos Vamos Cambio, ahora Vamos, de una vez Vamos Vamos Dureza 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 Vamos 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 Rodilla contraria Ahí Vamos 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 Tronto Vamos 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 adentro Ese abdomen Vamos 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 Ya casi Vamos Vamos Jalo 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 ¡Vamos! 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 ¡Duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Pateo! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Activo con el abdomen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saco la fuerza del abdomen! ¡Vamos! 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 terminar, vamos, 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 ya casi, vamos, trotamos ahí, ok, vamos, a los lados, a un lado, vamos, vamos, jale, los movimientos se ven facilísimos, vamos, 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 las rodillas flexionadas, me pongo de lado, ahí vamos al otro lado de una vez, vamos, 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 troto ahí y remolino, ya vamos a terminar, adentro ese abdomen, bien adentro, vamos, 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 ya vamos a finalizar, vamos, no me dejes sola, ya vamos a terminar, vamos, marcho, terminado el entrenamiento, cardio abdomen de piedra, bajo impacto, mis amores de Belén, vamos a empezar a estirar, ok, vamos, vamos, exhalo, me quedo abajo, vamos a ir abajo, ahí, piernas estiradas, parte posterior bien estirada, de las piernas, vamos, vamos ahí, dejo caer la cabeza, sin fuerza, ahí, vamos, vamos estirando bastante esta parte posterior, ok, vamos a abrir más las piernas, y vamos a colocar las manos en el piso, si no la pueden colocar en el piso, manténgalas como a esta altura, ok, que pueden llegar al piso perfectamente, ahí llegamos, estiro, ok, despacito, elevo la mirada, con la cabeza subo un poco, cierro un poco las piernas y ahí estiro, codos en la parte interna de la pierna, 5, 4, 3, 2, 1, despacito arriba, ok, estiramos brazitos atrás, ahí, jalo, lo separo del cuerpo, 5, 4, 3, 2, 1, ok, vamos a ir hacia un lado, 5, 4, 3, 2, cambio, 5, 4, 3, 2, cambio, voy a flexionar, frente ahí, 5, 4, 3, 2, cambio, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, si tenemos la pared en frente, vamos a estirar en la pared, colocamos las manos bien puestas, y meto la espalda entre los brazos, ahí estiramos, ahí, 5, 4, 3, 2, 2, ok, despacito, tiro cuello, 5, 4, 3, 2, cambio, 5, 4, 3, 2, inhalo y exhalo, mis amores de Belén, una más, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes, mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida, para mí y para ustedes, comparto y reparto mis bendiciones, vean que no solo de salto se vive, ok, también se puede trabajar con bajo impacto, y se queman bastante y se obtienen resultados, y, para la muestra un botón, mis amores de Belén, nos vemos en el próximo video, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes, y espero aquí sus comentarios, yo sentí que trabajé riquísimo, me voy a merendar, chao,